A nadie se le ocurre ridiculizar los sanfermines, a nadie se le ocurre ridiculizar las fallas y a nadie se le debe ocurrir ridiculizar la Feria de Sevilla, que es una de nuestras dos semanas grandes, reconocida nacional e internacionalmente. Y además que era de las pocas semanas grandes que no tenía un día festivo siempre, que ahora vamos a ver si los sevillanos lo quieren o no. Con lo cual, de verdad, nosotros mismos no le demos alas a esos tópicos. Tenemos que ser nosotros desde la seriedad, estamos preguntando por nuestra semana grande, yo creo que es un tema serio para preguntar sobre él, porque además los sevillanos y sevillanas van a manifestar lo que quieren, simplemente. Y sobre todo estamos muy contentos, yo me quiero quedar con lo positivo, sabéis que somos un gobierno positivo y aceptamos las críticas que correspondan, evidentemente, pero me quiero quedar con lo positivo, que es la participación de los sevillanos y sevillanas. Hemos dado una vez una muestra más, y no es porque sea una pregunta sobre la Feria, demostraremos a lo largo del tiempo que a los sevillanos y sevillanas, cuando preguntemos sobre otras cuestiones, porque como ya he dicho, de sí de Sevilla ha venido para quedarse, para preguntar sobre estas cuestiones, estoy segura que habrá una participación importante igual que ahora.